Bien, ahí sí, vamos a guardar esta capacitación. Ahí está el canal de YouTube, donde van a poder revisar este video. Si alguna información no les quedó muy clara, la pueden repetir. Aquí está la página web de OmniLive, ¿ok? Y bueno, el Instagram que estoy usando constantemente para el negocio. Entonces, hoy vamos a hablar puntualmente del negocio, y hoy les va a quedar súper claro por qué en este negocio se puede construir algo muy grande desde el punto de vista económico, ¿ya? Tenemos estrategias que ya funcionan, tenemos un formato de trabajo que es 100% garantizado, que sí funciona. Obviamente va a depender de ti también, de tu constancia, de tu enfoque, de tu disciplina, de un poco empezar a perderle los miedos a todo esto diferente que es la tecnología, empezar a conocer mucho más de redes sociales, de internet, bueno, un montón de cosas que hoy están muy al alcance de la mano. Y lo otro, amigos, es que hoy día tú en internet encuentras tutoriales de todo. Cómo publicar en Facebook, cómo construir una página web, cómo crearte una fanpage. Hoy día hay un montón de aplicaciones para diseñar fotos atractivas, con efectos, con sonido, con texto. O sea, hoy está todo diseñado y hecho para que podamos promocionarnos y hacernos conocidos en las redes sociales, ¿ok? Mi esposa les va a comentar un poquito de esta estrategia que tenemos, que son las reuniones de martes, jueves y sábado. Súper importante más las capacitaciones. Ahí está. Nosotros estamos haciendo estas capacitaciones lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche. Y anteriormente, hasta la semana pasada, antes que nos cambiaran el horario aquí en Chile, nos uníamos a las 22 con la capacitación de Irma. Irma va a comenzar la capacitación ahora a las 9, ¿ya? Porque quedamos solo a una hora de diferencia. Y, bueno, no se preocupen, nosotros el año pasado estuvimos desde abril hasta septiembre, creo que es octubre, no sé cuándo cambia el horario nuevamente. Estuvimos ahí entrando a la cola en la capacitación de Irma, entrando a la cola en las reuniones, a veces solo a dar el testimonio. Así que igual nos unimos con ella en lo que nos quiere. Y las reuniones para invitar gente al negocio, las hacemos los martes, los jueves y los sábados, también a las 8 de la noche. Por ejemplo, hoy día un nuevo distribuidor me preguntó si podía invitar a un interesado a esta reunión. Le dije que no, porque estas son reuniones de capacitación de distribuidores ya inscritos. Entonces lo podía invitar para mañana jueves y le pasé el link o la información o el mensaje que yo envío para invitar gente al negocio para la reunión de mañana. Y le puse Edita el mensaje, obviamente mándalo con tu nombre y ya lo puedes pegar para la reunión del jueves. Así es. Oye, todos deberían tener guardado en su teléfono el enlace de reunión informativa virtual que se hace martes, jueves y sábado y el enlace de las capacitaciones que se hacen lunes, miércoles y viernes. De todas maneras, si no lo tienen, vayan pidiendo a su patrocinador. Continúa la compañía ayudándonos y apoyándonos en este punto. Hoy día lo van a entender los nuevos. Cada producto que tú compras tiene un puntaje, ¿ya? Y cada vez que tú haces una compra de un producto para enviárselo a un cliente o para que llegue a tu casa, si esa compra es superior a 100 puntos, el envío es totalmente gratis, ¿de acuerdo? Aprovechemos esto porque estamos hablando, por ejemplo, dos energéticos, dos cafés, dos fibras, dos OmniPlus, van totalmente gratis. Pero también recuerda que esta promoción sirve para maquillaje y nutrición. Por ejemplo, puedes comprar dos labiales y un café, la suma te da más de 100 puntos, eso también va a ir gratis. Pero algo quiero aclarar. Cuando hablamos de 100 puntos, envío gratis, significa a una dirección va gratis el envío. Porque una persona por ahí me preguntó, oye, tengo dos cafés para la venta. Un café es para Arica y otro café para Punta Arenas. Eso me da más de 100 puntos, sí le digo que te da más de 100 puntos, pero son direcciones distintas, ¿ya? Los envíos gratis son sobre 100 puntos a una sola dirección. Entonces, yo puedo perfectamente mandar 100 puntos a Arica, 100 en Quique, 100 en Antofagasta, 100 a cualquier parte. Sobre 100 puntos, envío siempre gratuito, ¿ya? Ahora, dice por acá, pero depende por qué medio envío es gratis. No, estimada Evelyn, la compañía tiene convenios con tres empresas, que son Blue Express, Chile Express y Chile Fleten, y es la misma estrategia. Sobre 100 puntos, el envío es totalmente gratis. Y cuando compramos menos de 100 puntos, el costo que se recarga fluctúa entre 4.500 pesos y 5.500 pesos por lo enviado. ¿Y eso por qué? Porque algunos productos son más grandes, son más pesados, valen más caros, valen más baratos. Y la verdad es que el producto tiene mayor valor, entre más caro es el producto, menos te cobran por el envío, ¿de acuerdo? Y entre más baratos el producto, más te cobran por el envío. Entonces, más o menos entre 4.500 pesos y 5.500 pesos, pero recuerda que siempre el envío lo debe pagar tu cliente y te lo debe pagar a ti antes de que tú hagas la compra por la página y el envío a su domicilio. ¿Ya? Vamos con el cupón entonces, si les explicas un poco esto del cupón. Claro, para todos los nuevos hay una promoción. Cuando tú haces tu primera compra, idealmente que sea sobre 100 puntos, si te inscribiste con Kit Nutricional, te van a dar de regalo un Dual C-Mix. A la gente que va a vender a lo mejor esos 100 puntos y se los va a mandar 100 puntos a un cliente, suponte dos magnus, el que da energía y no quieres que el cupón obviamente se vaya de regalo para el cliente, tienes que al momento de digitar los productos en la página, digitar los dos magnus, mandárselos a su dirección y cuando te aparezca la ventanita del cupón, no pincharla, no mandarlo, sino que dejarlo ahí stand-by. Y a lo mejor en tu siguiente compra ya compraste, qué sé yo, un Optimus y un Omni Plus para ti para hacer el tripack que digo yo que son los magnus, Optimus y Omni Plus que deberíamos tomar todos los distribuidores que queremos tener resultados. Entonces cuando ya compres tu Optimus y tu Omni Plus para mezclarlo con tu magnus, ahí seleccionas el cupón y ahí sí te va a llegar a tu domicilio este regalo que es un Dual C-Mix extraordinario producto alto en vitamina C. Y para los que se inscribieron con Kit de Say Tu, los o las que se inscribieron con Kit de Say Tu, también los 100 puntos, los primeros 100 puntos de compra juntos, por ejemplo, si tú compraste en tu primera compra 50 puntos, obviamente no te va a aparecer el cupón. En la siguiente compra compraste 40 puntos, llevas 90, tampoco te va a aparecer el cupón. Y en la tercera compra recién compraste 120 puntos en toda una compra. Ahí recién te aparecería el cupón y si te inscribiste con Kit de Say Tu te va a aparecer una espuma limpiadora facial. Ese cupón lo pinchas para que te lo envíen a tu domicilio. Recuerda, si no vas a enviar esos productos a domicilio tuyo y lo vas a enviar al domicilio del cliente, no selecciones el cupón para que no se le vaya el regalo al cliente, porque no tiene ni idea el cliente y capaz que le vaya de regalo más encima un producto que ni siquiera había pedido. Exacto. Bien, vamos entonces con el cupón. ¿Cuánto dura? Son 30 días de corrido del momento que te inscribes. Si tú te inscribiste ayer, tienes 30 días para canjear este cupón y activarte. ¿Ya? Vamos a entrar de lleno entonces, amigos, en el negocio. Para nosotros es muy importante decirles que esta estrategia que le estamos mostrando es lo que hemos estado haciendo desde que iniciamos en OmniLive. De los puntos más importantes que hoy vamos a tratar es básicamente el número 3, que tiene que ver con la construcción del cheque. Así lo aprendimos. Pero hoy recuerden que ya no nos pagan con cheques. Hoy nos hacen transferencias. ¿Ya? Pero le seguimos llamando así. En OmniLive hacemos 5 cosas y la meta de cada empresario es que pueda cada día realizar estos 5 pasos, que son usar el producto, vender producto, construir el cheque, ¿cierto? Dar seguimiento y enseñar con el ejemplo. ¿Qué productos te recomendamos que uses constantemente? Magnus, Optimus y OmniPlus. ¿Bien? ¿Por qué? Magnus de energía, Optimus te ayuda en la concentración, la memoria, y el OmniPlus te ayuda en la salud, a prevenir. Importante el lenguaje que vamos a usar, amigos. El producto no cura, no sana ninguna enfermedad. Nuestros productos tienen nutrientes que nos entregan herramientas para estar sanos, saludables, fortalecidos frente a cualquier virus que exista, que venga, o que esté en este momento... Los futuros. Y los futuros y los peligros, porque la verdad es que van a haber muchos virus más, ¿ya? En segundo lugar, la venta, el menudeo, es sumamente importante que des tu 100% de capacidad para generar venta, pero no importa si eres bueno para vender o eres malo para vender. Porque con una compra muy baja, todos los meses, tú puedes aprovechar todo el mecanismo de negocio en OmniLife. Entonces, eso corrobora que en esta compañía no buscamos gente que sea experta en ventas. Y eso lo voy a aclarar más adelante. Y el punto que nos vamos a concentrar el día de hoy es en la construcción del cheque, del pago mensual, en la construcción de equipo. Recuerda que eso se hace invitando personas que se sumen a tu equipo para que también trabajen en la venta y distribución de ambas líneas. Y a esas personas las invitamos a que escuchen el proyecto el martes, el jueves y el sábado a las 8 de la noche. Y a las personas que vamos a invitar deben ser personas primero conocidas. Súper importante. De hecho, esta semana ya mucha gente nueva ya inscribió a un conocido en su equipo. Y eso es súper interesante porque de pronto la gente que se inscribe lo hace porque quiere empezar a vender. Otros se inscriben porque quieren comprar el producto a menor precio y tomárselo. Y hay otros que están así tanteando un poquito el terreno pero todas esas inscripciones te sirven mucho para tu negocio y hoy día lo vas a entender. ¿Ya? Ahora, el resumen del negocio aquí vamos a dejar hasta el tercer paso porque el cuarto y quinto uno lo vamos a trabajar. pero el resumen del negocio son estos tres conceptos que están acá para no complicarlo siempre yo he querido hacer lo más simple posible con la gente nueva porque los antiguos ya van entendiendo todo el lenguaje entienden bien los conceptos pero para los nuevos les tengo que resumir el negocio en tres cosas importantes. Primero son las ventas. En las ventas tú vas a ganar la diferencia de precio entre lo que compras y lo que vendes el producto. Por ejemplo si tú compras un producto en 15 mil pesos y el precio de venta es 20 mil la ganancia para ti serían la diferencia que son 5 mil pesos. Eso es súper simple y para eso existe la lista de precios que vamos a mostrar luego. Lo importante es trabajar para llegar al máximo descuento que es el 40% y de eso sí vamos a hablar el día de hoy. En segundo lugar ganas dinero por la red. ¿Qué es lo que es la red? Estas personas que tú vas invitando a tu equipo si yo por ejemplo me inscribo en OmniLive invito a Fernanda para que ella también gane dinero Fernanda se pone a vender producto se compra un café para tomarlo le vende a su mamá etcétera de las compras que ella va realizando a mí la compañía me paga un porcentaje ¿Ok? A mí la compañía me paga un porcentaje de lo que compran las personas que yo voy invitando. Hay distintos porcentajes 20 13 6 eso no viene al caso por ahora pero importante que de lo que vende o de lo que compra Fernanda que es mi invitada mi inscrita en OmniLive de lo que ella compra a mí me pagan una comisión todos los meses ¿Ya? Por ejemplo Fernanda tiene inscrito familia que compra el producto para consumo no para vender compran harto entonces claro hay varios mi papá igual mi hermana igual varios ellos compran para consumo y de eso nos pagan a todos los tenemos tomando y si no toma producto y no no compra producto no puede entrar a nuestra casa bueno aquí no hay nada más que producto además que vienen cuando antes que tomaran producto porque llegó o sea había un momento que no toda la gente tomaba porque te va a pasar a ti también que no todos te creen y cuando están bien jodidos de salud ahí dicen ay ahora te voy a tomar ay la gente en algún momento cuando recién nos cambiamos de casa y venía nuestra familia y querían tomar once oye ¿tení tecito? sí teatino ay de verdad ¿no tení otro? no porque por el otro no me pagan no me dan punto ni me dan plata así que mejor tengo solo teatino y café cafecino o termogen coffee no hay de otro pero de verdad y no es café estáis loca como que comprar eso si por eso no me pagan y más encima es dañino para la salud y más encima no es café y como que se impactan y así como ay que tan fanáticos y ahora uy ahora que ha cambiado la situación ahora no nos dicen nada fanático y apenas llegan ay dame un tecito como si vienen cansados o muy no sé muy ajetreados del trabajo oye me puedo tomar un magnus o si vienen con dolor de cabeza oye me convida ahí un optimus y ahora saben que funciona saben que tenemos para tomar a lo bestia el producto así que llegan y toman no hay problema claro ahí muchas veces la gente toma el producto como remedio cuando le duele la cabeza dice oye que producto tenéis para el dolor de cabeza lo buscan así como una aspirina ¿cierto? pero no si tomara constantemente el optimus nunca le duele la cabeza y estaría más concentrado más creativo y bueno vamos con el tercer punto que son los incentivos y esto amigos hoy se los voy a detallar porque estuve hoy día hablando con Andrea Andreita Martel que está por ahí conectado hola Andreita de Chillán vamos a hablar de los incentivos porque la verdad es que no tienen idea lo que les puede pasar en dos meses desde bueno ya tranquilo ya voy paso a paso no me voy a apurar mucho en solo en dos meses de trabajo le pueden pasar cosas maravillosas ¿ya? listo vamos a explicar esto bien simple para algunos conceptos la lista de precios recuerden que la lista de precios amigos se divide en algunos términos importantes primero aquí a la mano izquierda tengo el nombre de todos los productos pero hay una columna en el centro que dice puntos ahí está punto bien marcado ahí están los puntos que tiene cada producto y la gente nos pregunta ¿y para qué sirven los puntos? bueno sirven para calificar un bono a un viaje aumentar tu porcentaje de descuento que tu envío sea gratis etcétera etcétera ¿ya? entonces aquí además voy a encontrar el precio de venta dice precio catálogo a la mano derecha está el precio de venta de cada producto y eso es igual en la línea de OmniLive al lado de izquierda está el nombre de los productos tenemos los puntos en el centro y a la derecha tenemos el precio a público ¿ok? eso es lo que yo tengo que usar mucho claridad total el nombre del producto cuántos puntos tiene cada uno y el precio de venta no es importante que te lo memorices porque para eso existe la aplicación para eso existe la foto de la lista de precios para que vayas calculando así con un lápiz y un papel así que no es importante que te lo memorices hay cosas en OmniLive que son urgentes y hay cosas que son importantes importante es saber el precio del producto pero más urgente es vendérselo a tu suegra ¿cierto? para que te deje revolver la cachimbra y más urgente saber dónde pinchar en la aplicación para mandarle la cotización al cliente y que le quede el precio total y con la foto y bien bonito bien ordenado bien profesional así es ¿ya? y bueno la escala de descuento aquí está todo el mundo comienza con el 20% y vamos aumentando en la medida que vamos acumulando puntos ¿ven? ahí dice entre 500 y 999 puntos yo voy a tener el 25% de descuento quiero subir al 30% debo acumular más de 1000 puntos ¿ok? luego sigo comprando y vendiendo mi equipo igual quiero pasar al 35% debo acumular más de 2000 puntos y así voy subiendo esto se acumula se acumula se acumula pero aquí hay un tema importante hasta el 35% puedes comprar de manera libre desorganizada cuando tú quieras a la hora que quieras lo que tú quieras todo se va acumulando acumulando como ir echando dinero en un chanchito echando puntitos en una cajita se va acumulando 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 pero cuando yo quiero obtener el 40% de descuento debo organizarme mis compras deben ser organizadas y aquí le digo yo organizado hacer mínimo múltiplos de 1000 cada mes por ejemplo tú este mes de abril podías hacer 4000 puntos ahí está 4000 puntos son más o menos como 80 productos de los nutricionales y con eso vas a obtener 40% de descuento y fantástico porque tu ganancia es mucho más alta si no quieres ir tan rápido o porque tus ventas no salieron tan rápidas a lo mejor tú dices yo quiero ir un poquito más lento bueno puedes hacerlo como aparece acá dice aquí 1000 puntos el primer mes y 3000 puntos el siguiente mes ahí hay un dato importante deben ser meses consecutivos ya si tú inicias por ejemplo ahora en abril haces 1000 puntos en mayo deberías hacer los 3000 puntos no te sirve hacerlo en junio ¿de acuerdo? ahora otra opción es hacer 2000 puntos en el mes de abril 2000 puntos en el mes de mayo ahí la suma te da 4000 y obtienes el 40% o puedes hacer 3000 puntos ahora y 1000 puntos en mayo y con eso obtienes el 40% de descuento vamos a concentrarnos amigos en solo abril y mayo ¿ok? no les quiero hablar ni de junio ni de julio porque si ustedes quieren ganar dinero luego esto hay que hacerlo luego ya no lo podemos dilatar a diciembre mira yo el próximo año voy a empezar bueno si tú quieres partir del próximo año entonces te sales de la sala azul y se acabó la capacitación para ti porque esto es para gente que quiere hoy día comenzar y ganar dinero y que su negocio se vaya incrementando y un dato que una vez le pregunté a la Andrea también en una reunión en vivo ¿te acuerdas Andrea que te pregunté porque ella entendió el proyecto maravilloso y le dije Andrea ¿qué hubiese pasado si tú hace un año atrás en un año atrás hubieses ingresado a mi live cómo estaría tu situación económica hoy y realmente sería muy diferente entonces lo que tenemos que pensar hoy amigo es hoy estamos iniciando y de aquí a un año quiero tener solucionada resuelta la parte económica ¿y cómo? con trabajo con equipo y con esta estructura que vamos a ir formando ¿ya? bueno después de que llegas al 40% hay un bono no lo voy a hablar todavía porque ya viene la parte de los bonos pero les quiero explicar este punto que está acá que me gusta mucho mira este ejemplo que aquí está aquí tengo cuatro ejemplos diferentes cómo tú puedes llegar al 40% de descuento y por qué se los quiero compartir porque a veces las personas solo se enfocan en vender y vender y vender y no se dan cuenta que es muy importante invitar gente al equipo en el primer caso que está acá esta persona llegó al 40% haciendo sus 4000 puntos solito en un mes fantástico en el caso que está en el centro lo hiciste con distribuidores tú hiciste 1000 puntos y tus tres distribuidores o tus tres socios hicieron 1000 puntos y ahí te dio 4000 y en el caso que está a la derecha también lo hiciste con muchas más personas en este caso hay 5 personas en tu equipo aportar un puntaje a tu grupo a tu código más tu puntaje tú llegas al 40% de descuento y algo que les quiero compartir antes de saltarme aquí la lámina es lo siguiente que hace poquitito lo quería recalcar porque tú puedes perfectamente aquí tener puntajes personales puntos personales lo que tú vas comprando todos los meses y la compañía te permite absorber los puntos de tu primera línea tu segunda línea y tu tercera línea o sea si esta persona hace 1000 puntos y este hace 1000 puntos y este hace 1000 puntos ¿cuántos puntos tendrías que hacer tú para llegar al 40% de descuento? solo 1000 aquí lo anotamos solo 1000 mira entonces en equipo es más fácil llegar al 40% de descuento ahora hacen la compra ordenadito por internet compra primero el de abajo el de aquí primero compraría él después de que ya tengan certificada la compra el número de pedido y todo eso ya ahora compra el segundo ya porque aquí se van sumando los puntos exactamente y luego el otro y luego la compra la haces tú y con eso ya llegarías al 40% de descuento ahora si tú invitas a otra persona esos puntos también se te suman si él invita a otro esos puntos también se te suman aquí hay un concepto muy importante todos los puntos que tengan tu equipo lo voy a marcar aquí en rojo todo eso a ti se te suma cada mes y por eso la compañía te paga una comisión y esos puntos si se te suman a ti va a ser muy fácil muy simple llegar al 40% de descuento ¿ya? ok vamos avanzando entonces rápidamente vamos a hablar de las ventas importante este punto ¿cómo y a quién le vendo? ¿cómo logro vender producto? y yo voy a ser muy enfático en esto la verdad es que la manera más segura de iniciar es con gente conocida a pesar de que mucha gente empieza a publicar en redes sociales y vende producto y vende arte y le va bien está súper pero a mí me ha pasado en estos 14 años de experiencia que llevamos con mi esposa que hay muchas ventas pero esas ventas son duran muy poco o sea le vendí una vez al cliente por Facebook y no me volvió a comprar porque es difícil generar fidelización por redes sociales en cambio a tu tío a tu vecina a tu prima a tu compañero a tu hermano es más fácil fidelizarlo ¿por qué? porque lo vas a ver constantemente entonces una persona de pronto en Facebook que te compró dos cafés un mes al otro mes tú le estás hablando y no te responde y típico me dicen oye me dejó el visto nunca más me compró nunca más me habló o me bloqueó porque a lo mejor la persona le compró a otro o a lo mejor la persona fue a la tienda se inscribió y compró allí porque tú nunca le dijiste que se podía inscribir son un montón de factores porque la gente te podría dejar de comprar pero el entorno cercano es más fácil darle seguimiento y que te compre el producto todos los meses entonces yo quiero ser súper enfático a pesar de que hoy en día sabemos que Facebook es una red social muy potente que nos permite vender mucho es correcto pero fidelizar a esos compradores honestamente tú necesitas conocerlos mucho más con penetrarte con ellos conocer a su familia su entorno donde trabaja donde vive porque de esa manera me hago tan cercano que me va comprando todos los meses entonces comiencen con gente conocida y luego vayan incorporando las redes sociales porque puede ser que aparezca gente que por red social te compre y se transforme en un cliente muy fiel también yo no estoy diciendo que la red social no funcione amigos funciona y a veces hay gente que le funciona más que otros pero en estos 14 años hemos visto que el venderle a los cercanos es súper seguro porque al principio a veces te compran por ayudar por compasión porque dicen chuta está tan mal está este tipo le voy a comprar porque mira cuando anda vendiendo estos jugos para bajar de peso estos polvitos entonces ya le compro entonces se genera esa ayuda en un momento inicial pero cuando la gente empieza a usar el producto bueno aquí hay varias personas que son de eso no voy a mencionar nombres porque Fernando Varela se puede sentir identificado Fernando Varela es una persona que conoce OmniLive hace muchos años y él no siempre ha hecho el negocio pero siempre está con su mango su mango su mango fiel con su mango porque el producto funciona entonces eso que les pasa a ustedes que me pasa a mí con el producto les pasa a su cliente igual si le dan buen seguimiento a un comprador se transforma en un cliente fiel ¿ya? oye y tenemos también conectada aquí a Glorita González también está conectada y que bueno también conoce los productos desde el 2007 2007 muchos años claro con un testimonio un testimonio súper súper potente con su hijo ahí después a ver si nos puede compartir aunque sea por por voz porque estaba con problemas con la cámara pero ella tiene un testimonio súper potente con su hijo estaba con epilepsia refractaria tenía hasta 50 descargas al día tomaba no sé cuántos medicamentos fue súper fuerte su testimonio porque ella empezó a darle producto a su hijo el Sebastián y empezó a ver resultados de inmediato y le habló a la neuróloga que lo trataba médicamente y la neuróloga nos mandó a llamar a los que entre comillas le vendíamos productos yo fui a visitarla y me dijo que que como yo me atreví a decir que el producto le iba a recuperar de la epilepsia y yo dije eso usted me escuchó a mí y no me dice pero es que como que así me promovieron el producto no le dije el producto tiene nutrientes mírenlo aquí les mostré la etiqueta tiene todo complejo B tiene colina y ahí va a ir ayudándole al 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 niño y usted la doctora usted usted le llevará el proceso médicamente nosotros le vamos a ayudar con los alimentos y esa misma doctora a los casi dos años no me acuerdo un año y medio dos años le dio el alta a Sebastián yo me acuerdo que en unos meses a los cuatro meses más o menos lo fuimos a ver cuatro o seis meses ah gracias mire que lindo acaba de llegar un pedido un pedido ya saben de lo que es ya no les muestro más para que no salga y y a los cuatro o seis meses nosotros fuimos a visitar a a Glorita a ver al Sebastián y estaba andando en una patineta o a mí fue tan impresionante se me quedó grabada esa imagen en una patineta de esas que que se hacen como así que uno pone un pie el otro y más encima se hace así y el cabrón se hace como se equilibra y yo decía Dios mío ni yo ni yo con con ningún problema de salud podía hacerlo ahí está ahí está la Glorita habla tú me dices cuándo puedo hablar y y en no sé a los 15 16 años era campeón de patinaje y cuando nosotros le empezamos a dar producto tenía como siete años a ver si le abres ahí el micrófono a la a la Gloria y y ese testimonio yo se lo quiero eh recomendar a todo a toda la gente ahí está la Glorita sí estoy pinchando el micrófono pínchale el micrófono Gloria para que puedas eh hablar para que ahí está ahora sí hola hola ¿cómo estás? bien ¿y ustedes? ¿cómo están? bien oye vi más o menos bien los datos o algunos se me pasó no todo tal cual perfecto finalmente ¿cuándo era campeón de patinaje? como a los diez años once años no sé de ahí en adelante sí y bueno no lo único que te faltó decir es que finalmente la neuróloga una vez que le llevé el el bote del del óptimo dijo pero si esto es comida es alimento y me dijo que no se le va a dejar a debar que no se le va a dejar a debar ya gracias Glorita oye ¿y cómo está el cebo ahora? ¿cuántos años tiene? 20 años 20 años ¿y qué está estudiando ese niño? en ingeniería en administración de empresas iba a trabajar aquí con nosotros sí siempre siempre ha sido o sea eso es lo que él quiere qué bueno oye gracias gracias Glorita y por dar tu confirmación de lo que estaba diciendo era correcto un dato importante para todos los nuevos si escuchan un testimonio independiente que sea como el que les conté yo del hijo de Gloria con epilepsia ese testimonio pásenselo a toda la gente y no importa que el cliente quiera mejorar su digestión porque le cuesta ir al baño díganle oye en la capacitación escuché un testimonio de un niño con 7 años recuperado de epilepsia ¿ya? recuperado o sea la doctora le dio la alta ¿no? nosotros lo recuperamos porque el producto es un alimento y la doctora le dijo a la mamá es un buen alimento sigaselo dando así que pásenle el testimonio a todo el mundo ¿quiere bajar de peso? oye en la capacitación escuché de un niño que tenía epilepsia a todo el mundo pásenle el mismo testimonio y va a ser su caballito de batalla hasta que encuentren otro testimonio que hayan visto que hayan escuchado o que ustedes mismos hayan formado les impacte y lo logren transmitir con esa emoción logren contagiar con ese testimonio y así la gente el cliente te va a decir o va va a asumir que el producto que él va a comprar también funciona para lo que él lo está pidiendo así es listo entonces ¿cómo vendo el producto? compartan como dice Fernanda el testimonio de Sebastián y por ahí a alguna persona le va a interesar comprar ese producto famoso el óptimo que ayuda le ayuda a un joven a mejorar su problema de epilepsia ya compartan testimonios promuevan los beneficios del producto no inviertan tiempo en aprender los componentes allí hay un un concepto que como que siempre nos trataron de enseñar la vida que hay que entender hay que memorizar el componente para saber lo que hace el producto y que hay que la parte científica para saber o comprender que funciona no si usted tiene que probarlo en algún conejillo de india que debe tener en su familia probar al que alcohólico le doy el mango si le quita la caña en cinco minutos quita la caña y listo y esa sería tu gran capacitación porque no nos podemos detener y esperar a saber cuál es el nutriente que realmente desintoxica y quita la caña no ya funciona en todos los países y tienen que comprender eso rápido magnus energía o magnus desintoxicación y sería esa es toda la capacitación efectivamente bueno como les decía también en un principio la gente con la que comenzamos son familia amigos conocidos es el primer grupo de personas a las cuales les voy a vender y luego incorpora las redes sociales y la segunda parte del negocio que tiene que ver cómo crece mi equipo el punto que a mí me llamó mucho la atención al principio me decían si tú tienes resultados la gente va a querer estar en OmniLife si tú ganas buen dinero la gente va a querer sumarse a OmniLife y yo pensaba que eso era como difícil y bueno cuando empezamos a tener resultados efectivamente la gente dijo yo quiero trabajar en lo que tú estás yo quiero vender los productos y la parte que muchas veces se nos queda pegada es que solo se trata de vender vender y vender y hoy se van a dar cuenta que no es solo vender y vender ¿ya? ¿cómo crece tu equipo? primero teniendo resultados personales obviamente tú invitando a otras personas recuerda puedes invitar gente por anuncios en Facebook gente conocida que tenga problemas económicos ¿y qué vas a hacer con ellos? le vas a enseñar exactamente lo mismo que has aprendido tú aquí no se trata de inventar la rueda amigos ¿ya? esto ya funciona el negocio es igual para todos los productos son igual para todos las ganancias son igual para todos lo único que yo tengo que hacer es repetir lo que he ido aprendiendo y enseñárselo a otras personas ¿cómo ordeno y armo todo esto? con esta estrategia de martes jueves y sábados en donde invitamos gente al negocio y cada uno de ellos se capacita los días lunes miércoles y viernes un dato no menor cuando tengan amigos interesados en el negocio y te digan como recién Fernanda lo estaba comentando oye yo podría escuchar la capacitación primero antes de meterme a la compañía o antes de inscribirme o antes de comprar ese kit díganle que no súper importante nosotros tenemos que darle postura al negocio la capacitación es exclusiva para personas que ya pagaron su inscripción no es para gente que quiere echar una miradita así como que a ver de qué se trata si aprendo o no aprendo y la verdad que por sentido común es igual o sea si voy a la universidad y no pago nada ni pongo atención pero si yo pagué la matrícula la mensualidad y me costó un montón presto muchísima atención porque quiero aprender porque esto me está costando entonces la gente debe valorar ese punto ya entonces ya hablamos un poquito de la venta hay mucho que hablar de eso y hablamos también ahora de cómo invitamos gente al negocio cómo invitamos gente al equipo y el punto número tres son los bonos estos van ligados los bonos con la invitación de persona en la página web tú vas a ingresar a la zona de empresario y a la mano izquierda te vas a encontrar con este menú que es de color moradito donde vas a encontrar una parte que están los incentivos ya una vez que tú pinchas los incentivos se te abre esta ventana que está acá y aparecen todos los bonos vigentes y les quiero decir algo muchachos la gran mayoría de estos bonos son diseñados para gente nueva y si lo quieres corroborar te metes al canal oficial de OmniLive el día martes se hizo un evento desde México donde entrevistaron a tres mujeres que en solo un año en solo un año llegaron a la categoría Oro Premier Oro Elite y Oro Supreme y van a entender ahora qué es eso mira si la de Oro Premier ganaba de México dos millones y medio mensuales exactamente en menos de un año calificó a París en menos de un año calificó a París y está calificando a Dubái y ya tenía plata Supreme entonces fíjate que esa persona se inscribió acá y en menos de un año ya llegó hasta acá al Oro Supreme hasta ahí fíjate en menos de un año logró llegar a esa categoría con equipo con la formación de equipo aquí estoy sacando pica para los que un poco de distracción un poco de distracción mira nos llegaron los polvos iluminadores no se ven mucho pero bueno imagínenselo si no veanlo por el catálogo con una cajita bien hermosa y cuando te llega el producto para todos los nuevos cuando te llegue tu kit va a llegar igual así en una en una caja con los datos del pedido que viene arriba los datos de tu pedido el número de pedido que está ahí arriba yo justo hoy día estaba revisando porque me faltaba un pedido y dije ah pero debe haber salido ya el número de envío el BE y claro estaba y justo estaba en eso cuando cuando entra mi hija que le había que le habían ya llegado los los productos y viene con unos acolchados ahí para que no se destruya el producto y vienen en este momento los puros maquillajes y trae nuestra boleta nuestra boleta con el respaldo del servicio de impuestos internos la boleta sale a nombre de Alimenta que es nuestra empresa lo que compramos lo que pagamos los puntos nuestro patrocinador el día que compramos entonces ahí está bien entonces ¿cómo aprovecho los bonos para que mi negocio crezca? vamos con el primer bono estimados amigos ya llegó a Chile el famoso reto 90 ¿qué es el reto 90? es un concurso en donde te puedes ganar desde 350 mil pesos hasta un millón de pesos por bajar de peso todos los gorditos y gorditas hoy día van a decir que bueno que estoy gordo porque me voy a ganar un palito los que están flacos ya se jodieron oye importante este concurso se divide en dos categorías categoría mujeres y categoría varones y es súper interesante este concurso porque en esta sala de hecho hay una persona que se ganó un bono de 500 mil pesos 800 mil pesos si no me equivoco Cristian Catalán se ganó un lugar bajó como 20 kilos no me acuerdo bueno por aquí está Cristian y por solo 90 días de trabajo obviamente tomando el punto es un bono para ti donde obtienes mayor salud o mejor salud y obtienes una recompensa económica por hacerlo ¿ya? entonces importante amigo este bono se divide estos tres premios hay para hombres y para mujeres un dato que les quiero pedir promocionenlo inscríbanse comiencen el proceso y terminenlo si se ganan el bono fantástico y si no por lo menos van a haber bajado de peso y van a haber mejorado su salud pero ¿por qué es importante que lo hagan? porque si hay 50 personas en Chile que lo inicien y lo terminen escúchame muy bien estos lugares se quedan en Chile porque necesitamos que 50 personas participen en el concurso de principio a fin para que estos tres lugares de hombres se queden en Chile y para que los tres lugares de mujeres se queden en Chile ¿de acuerdo? porque si participan 10 o 20 personas en el concurso se van a repartir estos lugares entre Chile Argentina Uruguay y Paraguay entonces es bueno que entre todos nos apoyemos y participemos de este concurso ¿qué es lo que hay que hacer para participar de este concurso? primero inscribirte tienes que hacer un video tutorial en donde te subes a una pesa te mides te pesas y ese video lo mandas a OmniLive para que ya te inscribas el plazo de inscripción es hasta el 15 de abril ¿de acuerdo? y luego que ya mandaste el video y estás inscrito o inscrita debes comprar escúchame muy bien debes comprar 6 paquetes de los que estoy mostrando aquí 6 paquetes en 90 días o sea te recomendamos comprar 2 paquetes mensuales por ejemplo tú puedes comenzar dices voy a comenzar con este paquete voy a comprar este paquete cafecino Fiverr y Supermix los primeros 15 días de abril y luego quiero comprar los segundos 15 días quiero comprar el teatino con el mangos y el probiótico y ahí ya tienes 2 paquetes en el mes de abril ¿ok? al siguiente mes debes comprar de nuevo 2 paquetes más y el tercer mes debes comprar 2 paquetes más en total son 6 paquetes de producto los paquetes que están aquí al lado izquierdo es el paquete básico ahí están en las bases puestos y hay un paquete que son los paquetes personalizados que son los que están aquí a la mano derecha si alguien quiere esta foto se las puedo mandar son todas las opciones para que tú puedas elegir qué paquete quieres usar para empezar a bajar de peso ¿ya? así que aquí me dicen dónde me inscribo bueno tiene que meterse a la página web de OmniLive a su zona de empresario y allí se va a donde están los incentivos y elige el incentivo reto 90 ahí aparece un correo al cual usted debe mandar el video que va a hacer midiéndose pesándose con su nombre su edad talla y eso lo tiene que mandar a OmniLive ¿ya? a ver Cristian Catalán estás por aquí podrías compartirnos un poquitito tu testimonio pínchale el micrófono ¿cómo estás Cristian? bien mi ¿ustedes cómo están? bien pues qué bueno verte por acá vamos de nuevo vamos de nuevo excelente sí vamos de nuevo oye cuéntame ¿cuál fue el reto 90? sí mi experiencia bueno realmente fueron 600 más David nos fueron 800 600.000 600.000 bueno en ese tiempo en ese entonces nos remontamos hace varios años atrás 2017 que fue el último reto 90 que era el único único ganador solamente era un hombre y una mujer en Chile bueno los paquetes no eran ni siquiera ni similares ahora o sea ahora yo lo que estoy viendo es más ayuda porque son más productos en ese entonces era termogen coffee con fibra o teatino con fibra y efectivamente lo primero que se siente al momento de empezar a tomar el producto de forma constante es que se te quita la ansiedad de inmediato por ende ahí donde tú realmente reafirmas que el producto hace su trabajo y no hay necesidad de hacer dieta o dejar de comer porque el mismo cuerpo ya te deja de pedir carbohidratos te deja de pedir lo que más te gusta chocolates dulces bebidas y puedes empezar a decidir realmente qué es lo que quieres comer por ende el apoyo de los productos es fundamental ya en ese momento el reto 90 yo le pedí un cheque a mi viejo no tenía fondo el cheque así que no importa y yo le puse los 600.000 pesos al cheque en relación a que ya había ganado ya o sea que ya el premio ya lo tenía y trabajé constante todos los días tomándome los productos no hice ejercicio ya decidí que fuera un 100% solamente con producto y fue espectacular porque cuando nos pesamos a pesar de que solamente había bajado 8 kilos 100 bueno ya no me acuerdo un momento exacto me sentí espectacular porque llegué a los 90 kilos yo mido un metro 81 y con 90 kilos bueno ya hace tiempo cuando yo conocí la empresa en 2014 yo tenía 128 kilos sobrepeso y yo con los productos ya había bajado de peso había llegado a los 85 y después de un tiempo uno se deja estar obviamente ya deja de ser tan estricto contigo porque un tema de un tema de alimentación diaria tu vida diaria ya como que no tiene el foco real de que lo que quieres tú es adelgazar sino que empieza a vivir una vida normal y empieza a subir de peso empieza a subir a subir a subir a subir y llegué a los 90 kilos con el rato 90 yo empecé con 98 kilos 100 98 kilos 200 y llegué a los 90 90 100 el tema es que en ese entonces como era un solo ganador tú no sabes con quién compites por lo tanto al no saber tienes que sí o sí preocuparte de ti de tu alimentación aparte de estar vendiendo los productos de trabajar y esa baja de peso te ayuda aún más a sentir más confianza en que el producto realmente funciona bueno nunca lo dudé porque si bajé de peso al principio e incluso cuando iba a las capacitaciones allá en Providencia al frente del 6 yo bajé de kilos o sea bajé 4 kilos con el Temo Gen Coffee por ende ya confiaba en el producto así que bueno después cuando recibí la noticia de que me había ganado el bono fue espectacular porque estábamos en una presentación ya estaba trabajando con la oficina de Sebastián y Ivana y yo estaba preparando el jugo estaba ahí revolviendo el jugo y de repente me llaman y me dicen que tú eres el ganador y en ese momento no podía gritar no podía decir nada porque me dijeron quédate callado para que no digan nadie tiene que saber esto pero ayer eres el ganador del reto 90 y ahí en ese momento en la oficina tratando de gritar y no podía así como que sí lo cumplí y pucha y las cosas que uno hace día a día se ve la recompensa después por lo tanto espectacular feliz el primer cambio y ojalá que sirva como ayuda para las personas que quieran vender los eliminadores de grasa enfocarse en eso la baja de peso tú te sientes espectacular o sea yo al principio obviamente con más peso tú pasas por una tienda una vitrina y no te miras pero cuando ya el pantalón te queda más suelto la polea te queda más suelta ya te entran las taquetas que hace tiempo no te entraban tú pasas por una vitrina y te empiezas a mirar de lado te quedas pegado en la vitrina el autoestima sube muchísimo sube muchísimo el cómo ves la vida porque te quitaste literalmente un peso de encima ya dejaste de preocuparte que cuando vas a una tienda a comprarte ropa ves la talla o te queda no que esto me va a quedar mal que no sé sino que llegas lo ves te lo pruebas te queda espectacular te mira al espejo te compras lo que quieres y de verdad que es maravilloso bueno y lo mejor de todo fue el bono o sea recibir esos 600 mil pesos espectacular así que vamos fantástico buenísimo Cristian muchas gracias entonces fueron más de 8 kilos en 90 días y lograste el primer lugar en Chile de los varones 600 luquitas y ahora amigos tenemos más dinero dos categorías diferentes con más premios más posibilidades lo importante es que tú seas constante con el uso del producto así que gracias Cristian muy amable listo vamos avanzando entonces cualquier duda del reto 90 le pueden preguntar a su patrocinador a nosotros por interno no nos vamos a detener tanto en eso porque quiero explicarles esta parte que tiene que ver con la importancia de hacer equipos y enseñarles a ellos con tu ejemplo mira lo primero cuando tú te inscribes en OmniLive voy a dar algunos conceptos básicos para que vayamos entendiendo cuando tú te inscribes en OmniLive tú eres recién tienes tu código aún no estás activo no es nada pero cuando tú como distribuidor haces 300 puntos personales en todo el mes tú te transformas en un bronce activo ¿ok? ahí estás muy contento porque ya eres bronce activo con 300 puntos importante este concepto ¿qué son 300 puntos? son 6 productos aproximadamente 6 productos en todo un mes con eso tú ya eres bronce activo pero hay otro concepto que les quiero explicar el día de hoy y es ¿qué es lo que es un bronce elite? un bronce elite es alguien que va a realizar 500 puntos personales en todo el mes pero él tiene inscrito a uno o a dos o a tres o a un grupo de personas y ese grupo va a realizar 1500 puntos y se llama puntos grupales ¿estamos claros? entonces ¿qué es un bronce elite? alguien que hace 500 puntos personales y su equipo en su totalidad realiza 1500 puntos ¿ya? pueden ser a lo mejor dos personas o pueden ser tres personas o puede ser primeras líneas o segundas líneas lo importante es que todos ellos hagan 1500 puntos ¿estamos claros? entonces ¿estamos listos con qué es lo que es un bronce activo y qué es lo que es un bronce elite? ahora en la compañía hay un bono hay un nivel que se llama bronce supreme pero hay un bono por lograr este nivel aquí por ejemplo tenemos a Priscila Belmar que logró ese bono y se lo pagaron le avisaron hace muy poquito son 64 mil pesos pero miren lo que te quiero explicar para que tú te hagas bronce supreme necesitas cumplir cuatro requisitos el primero tú perdón mínimo debes hacer 500 puntos personales mínimo de ahí para arriba ¿ok? en segundo lugar tú debes tener en tu equipo mínimo escúchame tres bronces activos ¿qué es lo que era un bronce activo ¿se acuerdan? ¿qué es lo que es un bronce activo? 300 puntitos apenas ¿ok? eso es un bronce activo hasta ahí vamos muy bien porque tú hiciste tus 500 puntos tienes tres personas que hicieron mínimo 300 puntos cada uno ¿ok? pero mira que te voy a mostrar a continuación para que te ganes el bono de bronce supreme la compañía dice tu equipo en su totalidad debe realizar 3000 puntos todos ellos 3000 puntos entonces aquí uno dice chuta me faltan porque si cada uno de ellos hace 300 puntos me daría 900 entonces ¿qué tengo que lograr? que este equipo crezca o que ellos compren y vendan más productos tengo que llegar a 3000 puntos y hasta ahí iríamos bien vamos a suponer acá entonces que vamos a borrar este numerito aquí vamos a suponer que esta persona hizo por ejemplo acá 700 puntos ahí ya tengo 1000 ¿cierto? y esta persona hizo 2000 puntos ahí me daría 3000 puntos grupales ¿estamos? con eso ya yo sería la categoría bronce supreme pero para que me paguen el bono tengo que repetirlo dos meses consecutivos o sea en abril debo hacerlo y en mayo también debo hacerlo ¿de acuerdo? o sea abril y mayo si yo hago eso me gano el bono de 64000 pesos ¿ok? ahí está ¿estamos claro? listo ahora importante si tú te fijaste en la suma de lo que hicimos acá tu equipo hace 3000 puntos y tú haces solo 500 puntos ¿cuánto te da el total? 3000 más 500 ¿cuánto es? 3500 entonces ahí yo digo no pues ¿qué pasa si yo aumento mi puntaje personal? no hago 500 aquí arriba yo hago 1000 si yo hago 1000 puntos ¿cuánto me daría todo el volumen de personal y grupal? 4000 puntos ¿y qué pasa cuando uno hace 4000 puntos en un mes? ¿en qué te transformas? en mayorista llegas al 40% de descuento para siempre entonces si tú haces esto en un mes ya estás participando por el bono de bronce supreme ya tienes el 40% de descuento y ojo que al siguiente mes que llegas al 40% de descuento tú irías por el bono novato mira ojo que estoy hablando en un trabajo de dos meses no más que eso o sea en el mes que tú tienes que revalidar tu bronce supreme además irías por este concurso que está acá que es el bono novato tres lugares pueden ser 320.000 pueden ser 240.000 pueden ser 160.000 ¿ok? ¿hasta ahí vamos bien? creo que vamos bastante bien pero tengo otra noticia interesante algo que muy poca gente lo ha conversado lo ha dicho en OmniLive existe un bono que es un viaje a México que se llama Bono Emprende y para este bono ¿qué es lo que tienes que hacer tú? voy a retroceder un poquito aquí esta lámina cuando tú hagas tu categoría de bronce supreme tienes que intentar que todo tu equipo haga la mayor cantidad de puntos todo tu equipo haga 2.000 3.000 4.000 5.000 la mayor cantidad de puntos ¿por qué? porque si tú logras hacer eso te ganas el viaje a México con todos los gastos pagados en el mes de julio este viaje es exclusivo para empresarios que hayan logrado la categoría bronce supreme o sea los nuevitos ¿ok? pero de todos los que lleguen a la categoría bronce supreme que puede ser 15, 20, 30, 40 personas los dos mejores que hagan la mayor cantidad de puntos grupales se van a México con todos los gastos pagados a una super capacitación ¿a dónde? a la planta de manufactura al estadio OmniLife Acron te juntas con empresarios muy exitosos en México y te estoy hablando de algo que te puede suceder a ti que acaba de iniciar en OmniLife o sea en 3 meses mejoras tu salud ganas dinero formas un equipo te ganas 2 bonos voy a explicar el bono que viene ahora que es junto con eso y además te ganas un viaje a México o sea nosotros que llevamos 14 años en la compañía sabemos que nunca antes la empresa había regalado tantas cosas en un plazo de tiempo tan corto 2, 3 meses nunca antes había que estar 10 meses trabajando para ganarse un viaje o un bono hoy en 2, 3 meses ya se puede hacer ¿ok? ahora voy a continuar porque estamos listos con primero el bono bronce supreme 64.000 luego el bono novato cualquiera de estos 3 lugares luego el viaje a México que podría ir de Yapa pero ahora viene algo que me encanta que es el plata supreme porque el plata supreme viene después del bronce supreme y el plata supreme necesitas tú escúchame muy bien tener mínimo mil puntos personales vamos a poner aquí mil puntos personales ¿ok? y aquí viene un concepto que ya lo dijimos necesitas cuatro bronces elite necesito cuatro uno dos tres cuatro bronces elite ¿qué es lo que era un bronce elite? voy a retroceder en la lámina mira un bronce elite es alguien que hace 500 puntos personales y su equipo hace 1500 puntos grupales entonces aquí necesito hacer mínimo 500 puntos y abajo 1500 que puede ser un equipo o una persona o dos personas entonces debo repetir esto 500 y 1500 ahí está o puede ser 500 y aquí entre dos personas hacer los 1500 ¿ya? por eso que aquí sirve mucho la aplicación móvil para saber cuántos puntos lleva el equipo ahí está a la larga tú lo que hiciste fue construir cuatro bronces elite aquí hay uno hay dos tres y cuatro ahí están si tú logras eso ya eres plata supreme ok pero la compañía dice si te quieres ganar el bono de 370 mil pesos debes revalidarlo al siguiente mes ok pero mínimo debes tener un puntaje de 12500 puntos ahí está entonces esos 12500 puntos los tiene que hacer todo todo tu equipo hoy día cuando hablamos con Andrea ella entendió de inmediato que esto es muy posible porque yo todos los días voy buscando gente voy haciendo ventas buscando gente y enseñándole a mi gente a que busque gente entonces al cabo de tres meses esto es súper factible hacerlo y como bien decía Andrea también en la capacitación de hoy al principio uno está en cero no entiende nada recién comienza y lo ve como lejano pero cuando inscribe a uno y luego inscribe a otro luego a otro y empiezan las ventas esto se empieza a construir y llega un momento que te puedes ganar maravillosamente este bono de 370.000 pesos pero ojo a lo que viene a continuación todos los que se inscribieron a partir de el 1 de febrero hasta la fecha escúchame todos los que se inscribieron a partir del 1 de febrero hasta la fecha pueden ganarse el viaje a Dubai 2021 escucha todos los que se inscribieron desde el 1 de febrero a la fecha se pueden ir a Dubai con todo pagado y hay que hacer un trabajo escúchame de 5 meses solo 5 meses y te vas a Dubai con la gran delegación de OmniLive que somos como 15.000 personas escúchame aquí viene el detalle que tienes que hacer para irte a Dubai así que lo primero saca pasaporte lo primero porque por ahí me dijeron ah no cuando me gane el viaje voy a sacar pasaporte no 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 el pasaporte se saca primero porque eso te compromete con tu objetivo ok listo que tienes que hacer para ir a Dubai primero tienes que hacer el primer requisito tienes que hacer 2.500 puntos personales puntos personales y aumenta el puntaje claro que sí porque el viaje es muchísimo más interesante 2.500 puntos son 50 productos en todo el mes ok primer requisito segundo requisito formar un equipo formar un equipo que haga mínimo 10.000 puntos de red puntos de red o de el equipo entonces eso es todo mira escuchaste eso es todo eso es todo si tú haces 2.500 puntos personales y tu equipo hace 10.000 puntos mínimos desde 10.000 hacia arriba tienes muchas posibilidades de ganarte el viaje a Dubai pero yo te quiero decir quienes se van a Dubai con esta delegación gigantesca los empresarios que hagan la mayor cantidad de puntos de línea descendentes o sea esto que está acá no te basta con hacer 10.000 ojalá hagas mucho más que eso ¿por qué? porque son 20 cupos 20 cupos ¿ok? entonces escúchame con atención porque este concurso comenzó ahora en abril y uno dice pucha que ya se va a incluir más gente después en mayo junio no 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 sirve es solo la gente que se incidió a partir del 1 de febrero hasta este mes pueden ir por estos 20 cupos para irse a Dubái entonces yo quiero retroceder un poquito en esta lámina mira ¿te acuerdas como yo te expliqué que para llegar al bono de plata supreme había que hacer 12.500 puntos grupales ¿se acuerdan? si tú te haces plata supreme el volumen de puntos ya te da para estar calificando a Dubái escúchame entonces en un plazo de 3 meses ¿qué te puede pasar? mira en 3 meses ¿qué te va a pasar? presta atención te ganas el bono de 64.000 pesos bronce supreme luego te ganas el bono de el marco el marco que está preocupado dice yo no puedo me inscribí el 6 obvio que puede pues si es desde desde el 1 desde el 1 de febrero hasta todo el mes de abril te sirve ahora abril todos los que se sirven en abril está perfecto entonces vamos con el primer bono 64.000 luego te ganas el bono mínimo de 320 que es el bono novato aquí voy a poner bono novato acá voy a poner bronce supreme ok luego vendría el bono de plata supreme que son 370.000 pesos plata supreme luego vendría el bono de viaje a méxico emprende que es el bono emprende y luego vendría el viaje a dubai ahora lo que yo te estoy mostrando si yo sumo todo esto ¿sabes en qué cuánto da el resultado? 5 meses felicidad total solo en 5 meses escúchame ¿cuánto tiempo te la pasaste trabajando llegando puntual horas extra haciéndole la pega al de al lado sacrificándote con lluvia con calor ¿cuántos años de tu día trabajaste muy fuerte para otros y aquí te estamos diciendo que en 5 meses de trabajo te ganas más de un millón de pesos en bonos y te ganas dos viajes solo 5 meses entonces entiende algo que aún no te lo he dicho ¿cuál es la parte que aún no te he comentado? voy a hacer una línea aquí como tú empezaste a invitar gente tu equipo empezó a crecer y producto de eso te hiciste bronce supreme plata supreme te ganaste el viaje a México te vayas a ganar el viaje a Dubái todo tu equipo fue creciendo y se fue inspirando fueron copiando lo que tú hacías qué pasa con este dibujo que acabas de hacer recuerda que Omilife te paga mensualmente una comisión por todo lo que tu equipo compre entonces no solamente son los bonos y los viajes que están aquí a la mano izquierda sino que todos los meses vas a estar recibiendo comisiones por tu equipo y el día de ayer en vivo nosotros les mostramos en nuestra aplicación salió el total de la ganancia por el equipo del mes pasado fueron 19 millones de pesos escúchame 19 millones de pesos por todo un mes de trabajo de lo que hizo quien el equipo esto además se gana los tres primeros meses se gana el 20% del primer nivel y el 13% del segundo nivel o sea ahí están los tres primeros meses los bonos de inicio rápido que son como buenos bonos claro y o sea en esos cinco meses yo le saco así un cálculo solo en venta tendrías que ganarte dos millones de pesos en total en los cinco meses 400 lucas aproximadamente y hay hartos que yo he conversado nuevos y que me han dicho oye le pregunto ¿cuánto quieres ganar? 400 500 600 por ahí mensual o sea la primera meta ya está lista y aparte que te llega una comisión por equipo y con 10.000 puntos mínimo ¿cuánto le llega de comisión? no más de 400.000 pesos 500.000 pesos claro entonces sería como un millón de pesos más o menos mensuales por cinco meses unos cinco palitos mínimo y todos los los bonos extra que están viendo ahí en la pantalla exactamente más Dubai y si lo logran les pago el salto en paracaídas si es que se quieren tirar ahí ya le dieron un bonus track son los que estaban conectados aquí los 101 les voy a sacar un pantallazo a todos los que estaban hay 101 dálmatas conectados oye ¿y saben cuál es la la expresión la primera expresión que le que da una persona cuando se gana un bono lo entrevistan y le preguntan ¿qué opinas del bono? ¿qué piensas del bono? ¿saben lo que dicen? lo primero que dicen yo nunca pensé que lo iba a lograr y lo que yo te estoy mostrando es una realidad que cuando te pases tú vas a decir nunca pensé que me iba a ganar el viaje nunca pensé que me iba a ganar el bono todos decimos lo mismo porque cuando iniciamos apenas sabemos no dominamos esto pero como vamos haciendo caso nos vamos dando cuenta que es posible que las cosas sí suceden pero escúchame suceden por tu esfuerzo por tu trabajo por trasnochar por cansarte por aprender por estar dos tres horas en el computador publicando respondiendo y haciendo el trabajo que hay que hacer la semana pasada estábamos con una empresaria ¿se acuerdan? con Andrea Vélez la que nos enseñó de maquillaje y ella me decía en un crucero se encontró con nosotros y me preguntó oye David ¿qué hago cuando hago publicidad? porque me habla mucha gente y me dijo ¿tú tienes algún sistema automatizado de respuesta automática para todos? y yo le digo no pues Andrea si tu trabajo como distribuidora de OmniLive es resolver las dudas de cada persona que te pregunta o sea aquí amigos no intenten que tu negocio sea automático en dos tres así en un clic que se haga todo esto cuesta cuesta sentarse en el computador programar diseñar crear me equivoco funciona no funciona que voy a entregar un producto lejos de pronto pasan varios días y digo pucha como que no me está resultando eso a todos nos pasó a todos nos pasó pero los que seguimos constante y dijimos a esto le doy la vuelta empezamos a obtener resultados económicos en salud en bonos en viajes y hoy se lo estamos diciendo por eso que yo soy un convencido que en esta compañía el ejemplo que tu das y la experiencia que tu tienes es sumamente importante porque la teoría cualquiera la puede leer descargando las bases de la página web pero personas que ya se hayan ganado bonos o sea nosotros mi esposa nos ganamos un bono de un auto cero kilómetros un computador una moto un año nos ganamos un bono de treinta y cuantos millones de pesos fueron como treinta y ocho millones de pesos en un año y medio de trabajo hoy estamos trabajando para el bono de cien mil dólares que son setenta y tres millones de pesos la constanza la constanza dice mis padres se siguen sin creer en esto imagínate que el papá de David tan incrédulo la gente a veces tan incrédula pero al final nosotros ya entendemos que la gente no cree en sí mismo porque no en el proyecto cree cuando cuando lo hace obviamente que tus papás nunca han trabajado en Omni Live tampoco han probado el producto pero cuando ya tú tengas resultados van a ir confiando el papá de David al año casi de estar en Omni Live a los nueve meses más o menos recibimos la noticia de que podíamos irnos a un viaje que era Croacia, Venecia, Grecia y Turquía un crucero el primer crucero que nos podíamos ganar había que trabajar nueve meses creo once meses por ahí no me acuerdo y empezamos a trabajar fuerte sabíamos ya que lo íbamos a completar porque más o menos no sabíamos el ritmo de puntaje que nosotros hacíamos y que hacía nuestro equipo y nos ganamos el viaje pero desde el día uno cuando supimos del viaje desde el día uno dijimos nosotros vamos a ir a ese viaje y tuvimos que explicarle a la familia de mi esposo que era un concurso que había que completar unas metas pero que todo el que completaba las metas iba ah pero no se lo han ganado sí pero lo vamos a ganar y cuando nos fue a dejar el papá de David al aeropuerto o sea ya habíamos hecho toda la meta había pasado casi dos años en Omnilive ahí recién le dice a David ahora hijo te creo que realmente van al viaje entonces la gente es tan especial sobre todo aquí en Chile imagínate cuando les decíamos ese bono de 32 millones de pesos fue al final le decíamos hoy hay un bono de cada 15 días 2 millones 4 de bonos ah 2 millones 4 y qué tenéis que hacer yo le decía mira vender productos y ayudarle a que otros también ganen dinero vendiendo productos no tengo que sacarme la ropa no tengo que prostituirme nada de eso tengo que hacer un trabajo decían oye y en todos los países dan ese bono sí en todos los países en todos los países dan ese bono y la gente siempre dice como es tan extraña la gente para pensar porque yo siempre en todas las reuniones nos damos cuenta que la gente pregunta y y no me da mal y no tendrá contraindicaciones ay y oye me tomé el producto y me mandó al baño pero enseguida claro si el producto funciona enseguida y te está limpiando toda la basura que tenés dentro enseguida claro enseguida y funciona donde enseguida en los 21 países que tenemos presencia y con los millones y millones de gente que los toma entonces si se venden millones y millones y millones de productos cuánto creen que gana la empresa millones y millones y millones de dólares y cuánto es lo que le da a los distribuidores en bonos solo el 3% solo el 3% y con ese 3% alcanza para los viajes a Dubai alcanza para los bonos de 2 millones 4 cada 15 días alcanza ahora para el bono de 100 mil dólares 73 millones y medio de pesos y por 6 meses de trabajo alcanza entonces véanlo véan acostúmbrense aquí los vamos a entrenar para que vean la parte positiva de las cosas y no vean la carencia porque todos entramos con carente efectivamente oye y bueno hay mucho que aprender de los bonos lo importante que tú puedas determinar por cuál quieres ir de acuerdo y ahí tu patrocinador te va a guiar y te va a orientar cómo lograrlo pero un tip bien importante que aquí me lo estaban preguntando una persona decía ay si le contesté yo Marco Jurado dice hola buenas noches cuando explicarán algo más del modo de venta tipos y formas porque creo que es lo que más nos interesa para poder obtener ganancias y le puse yo respuesta de mensaje interno directo a él y le puse es simple vender a cada persona para vender a cada persona hazle dos preguntas uno ¿te gustaría mejorar algo en salud? ¿te gustaría mejorar tu salud? si te responde que sí ¿y qué te gustaría mejorar? y eso es tan simple y la gente dice ay ya pero tan simple y no sé por qué lo tiene que complicar no sé por qué lo quiere complicar si es tan simple como eso ¿le gustaría mejorar su salud? sí si ya te dice que sí ¿qué le gustaría mejorar? ah me duele la cabeza ay ya óptimo para el dolor de cabeza listo y ojo que hoy día al incorporarse a la línea de maquillaje es mucho más fácil porque una mujer que se compre un labial no se lo va a comprar porque tenga una verruga porque tenga un herpe la gente la mujer se compra el labial porque quieren el color y listo entonces si haces un listado con 20 personas y le preguntas lo que Fernanda dijo ¿qué te gustaría mejorar en tu salud? o ¿qué te gustaría potenciar en tu salud? sin duda te vas a encontrar con 20 personas que te van a decir yo quiero dormir mejor menos estrés protegerme del virus mejorar mi piel mejorar mis huesos etcétera pero también van a haber personas que te dicen hoy ¿sabes qué? yo no creo que necesito nada pero mi mamá a lo mejor le interesa el bálsamo le interesa el labial la crema de día la crema de noche no sé la limpieza facial hoy día son 60 productos que tenemos para poder vender escúchame son 60 productos diferentes que tenemos para vender o sea creo que cuando uno tiene la determinación de vender algo o sea le vendes o le vende a lo que sea hasta un hombre le puedes vender un rimel ¿cierto? yo le vendo un rimel a un hombre para que se regale a su novia pero le vendo o sea cuando yo tengo la intención de realizar una venta porque tampoco puedo quedarme diciendo pucha es que no creo que me compren es que lo van a encontrar caro es que todo el mundo no tiene dinero esas creencias y esa forma de pensar realmente son las que llevan a la gente al fracaso yo lo decía ayer en la reunión en Chile habemos 19 millones de habitantes y te puedo garantizar que por lo menos la mitad de Chile puede comprar productos a lo mejor la otra mitad no tiene muy buena situación económica no sé cuáles son los números pero te puedo decir que por lo menos la mitad de los 19 millones o sea estamos hablando de básicamente 8 millones 9 millones de personas perfectamente podrían comprarte un producto que se les va a acabar ¿cuándo? en 15 o 20 días entonces si le vendes a tu prima a tu hermano a tu vecino a tu compañero a tu ex en algún momento se le acaba y te vuelve a comprar y te vuelve a comprar y se empieza a generar estas ventas constantes recuerda 2500 puntos mensuales son apenas 50 productos en el mes solo son 50 productos en el mes escústalo muy bien porque en esta compañía aquí en esta sala hay gente que vende 60 70 80 100 120 productos mensuales sin ningún problema sin problema pero con mucho trabajo porque también cuando decimos hay gente que vende 100 150 productos como que la gente cree que eso le sale así de la nada y que le sale fácil no 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 hay todo un trabajo de por medio por eso se gana lo que se ganan ok entonces la invitación es determinen muy bien cuánto quieren qué bono quieren pero por favor hagan caso con esto muy simple que es iniciar con la gente conocida ok y bueno también les quería compartir antes este este videito bien breve lo voy a compartir ahora porque quiero que puedan revisar un poquito este concepto que a mí me encanta mucho de el catálogo virtual que acaba de salir de Zaytú que está muy interesante presten mucha atención al video conoces la nueva forma de hacer negocio con el catálogo digital de Zaytú es fácil práctico y sencillo ideal para hacer tu negocio en cualquier momento en cualquier lugar y con cualquier persona hacer tu pedido nunca había sido más fácil paso 1 ingresa a www.zaytú.com y haz clic en la barra superior en el apartado del catálogo paso 2 comparte el enlace a tu cliente o a tu nuevo prospecto paso 3 la otra persona selecciona el producto y lo agrega a su carrito en este ícono paso 4 después de elegir todos sus productos envía el listado de producto a tu empresario y selecciona el ícono de checkout paso 5 por último envía la liga creada para ver una simulación de compra y listo recibirás el pedido de tu cliente con toda la información así de fácil así de sencillo así de práctico lleva tu negocio a cualquier lado paso 1 ingresa paso 2 comparte paso 3 selecciona paso 4 agrega paso 5 checkout paso 6 envía un nuevo cliente solo un clic de distancia SayTú expresa lo que eres bueno ese video nos demuestra que solo con el teléfono en mi mano yo puedo vender productos SayTú con este catálogo virtual no tengo que mandar ni una imagen ya está todo hecho la gente solita agrega el producto que quiere comprar y yo me encargo de al final cuando ya me paga de hacer el envío de lo que me compró y no hay margen de error porque si él pinchó el labial color X ella lo eligió no me equivoqué yo ella eligió el color y el tono entonces en este sentido es muy bueno porque cuando se vende maquillaje o cosmética suele suceder que no yo te encargué el otro tono y me trajiste este oye pero yo te encargué la otra crema aquí no hay error ahí está disponible el catálogo muy simple hagan la prueba hagan la simulación es súper interesante cómo funciona esto se van a ir acostumbrando poco a poco a esta nueva era digital de ventas que les va a permitir vender muy importante las 24 horas del día los 7 días de la semana hay personas que van a estar a la 1 de la mañana acostado en su cama con el catálogo virtual viéndolo así y dice ahora voy a elegir lo que quiero comprar y a la 1 de la mañana te va a llegar el mensaje y dice esto es todo lo que yo quiero y a esa hora tienes que hacer la venta o sea el concepto antes de vender en horario de tienda de las 9 a las 6 ya está fuera está obsoleto hoy la gente te puede comprar a las 3 de la mañana hay gente que se desvela se mete al teléfono y empieza a navegar y encuentra un producto encuentra un catálogo y empieza a comprar a las 3, 4 de la mañana y eso antes no se hacía porque funcionaba todo de 9 a 6 de la tarde horario de tienda convencional así que esta es una nueva herramienta amigos que tenemos hoy en Omni Live que se las quería compartir el día de hoy y bueno ya vamos a ir terminando son las 9.34 de la noche entonces a ver aquí dice hay unos comentarios vámonos a México dice Constanza excelente Priscila Belmar dice yo ayer les dije 400.000 apro y la realidad es que fueron 226.934 pago más 64 no mejor 491 antiga ver el micrófono Priscila Belmar porque vamos Priscila escuchen por favor este testimonio ¿cómo estás Priscila? buenas noches hola hola ¿todo bien? bien la sorprendimos ayer la sorprendimos ayer Priscila tú eres de Concepción ¿cierto? de Concepción sí ¿cuántos hijos tienes? dos ¿y la revuelven mucho todo el día? todo el día aquí tengo uno al lado va hasta ahora mismo ya mira ahí está ¿viste? ¿por qué yo quise preguntarle te tenía consultada al lado por mientras ok ¿por qué yo le quise preguntar eso? ¿por qué hay gente que no tiene hijos revoltosos y aún así dice es que no tengo tiempo para trabajar es que no me puedo organizar es que no me alcanza el tiempo porque aquí tenemos una mujer doña de casa con dos hijos revoltosos y eso es bueno que sean revoltosos que estén inquietos y que el mes pasado se ganó 491 mil pesos cuéntanos un poquito de tu experiencia Priscila a ver sí yo bueno ayer ustedes me pillaron de sorpresa cuando me preguntaron y tenía algunas que otras cuentas en la mente recién había visto el tema del pago que apareció en la APP hacía cinco minutos antes así que estaba como vean estábamos todos pendientes sí y la verdad las cosas que como dices tú que a los seis meses uno de repente viene ve como 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 esto yo a Erika conversé mucho con ella y le digo esto es como que te explotó en la cara como que a uno le explota esto en la cara porque claro este es mi séptimo mes y yo desde el mes pasado desde el cuarto del quinto mes que empecé a ver esa ganancia que uno vende y recibe directo al bolsillo y ya me sorprendía porque empecé vendiendo muy poco yo no soy una excelente vendedora yo siempre digo lo mismo no yo de hecho soy educadora de párvulo y llegué acá porque me cerraron mi fuente de trabajo y también yo dije bueno ya que no estoy haciendo nada moverme en algo que sea unos 100 lucas en el mes que tenga un poco y para entretenerme en algo pero cuando vi todo esto de verdad que empecé con hartos temores hartos miedos y yo creo que toda la gente que empieza recién empieza igual pero cuando uno empieza a ver los resultados es cuando uno le agarra el gusto a esto y como no y como no si uno va viendo los pagos y todo eso y claro yo el mes pasado vendí yo sola un poco más de 200 mil pesos el mes anterior fueron como 248 y ahí fue cuando recibí el primer pago de 130 y algo y este mes imagínate mes a mes ha ido como duplicando porque el mes el mes pasado fueron 130 y tanto y este mes 226 y fracción y conversando ayer con Erika me dice tú hiciste de grupo de puntos grupales fueron un poquito más de 7 mil puntos y me dice yo sé que tú vas a postularte a uno de los tres premios de de novato del bono novato y ella me dice yo sé que te vas a ganar yo sé que te vas a ganar así que ahí estamos viendo y esperando eso eso es lo último que no sé bien qué pasa con eso pero ya el bono de 64 está y y bueno y me di cuenta que en la EPP también hubo un cambio que pasé a plata supreme a plata supreme plata premier perdón y no había no nos lo habíamos no nos habíamos dado cuenta de eso ya lo dijo oye y dime una cosa ¿cuánto superamos el millón de pesos? a ver así como vamos así como vamos yo creo que en unos dos meses o sea vacaciones de invierno ganando más de un millón de pesos sería sería lo ideal sería lo ideal y entonces y así como vamos ¿cómo sería tu navidad a fin de año? uh espectacular dímelo dímelo ¿cómo va a ser? porque ¿sabes qué? normalmente las personas como no sacan cuentas no se logran emocionar y como tú bien dijiste yo recién me di cuenta de lo que fui ganando y ahora voy como que recién hice la suma total y no eran los 400 que yo creía eran 491 y flexión entonces llevar las cuentas de la plata es súper interesante porque cuando te pregunten ¿y cómo te ha ido? súper el mes pasado me gané 491 mil pesos nah ¿y cómo? vendiendo esos productos o sea cuando tengo claridad de cómo me ha ido es más fácil compartirlo y contagiar con la gente lo que me está pasando entonces quiero que me digas ¿cuánto te vas a estar ganando para diciembre? para la pascua ¿cómo va a ser tu pascua? fíjatele con un monto mira yo cuando recién ingresé yo dije voy a ver de aquí a seis meses ¿qué pasa? y yo siempre digo esto esto ya me explotó pero también dije de aquí a seis y de aquí a un año y el año yo me inscribí por ahí por el 15 16 de septiembre pero como estaban las fiestas y todo yo septiembre no se hizo nada prácticamente entonces siempre cuento desde octubre en adelante entonces a octubre ya estoy con el año y yo digo tendré que superar el millón que es lo ideal sin duda sin duda y con crece porque ahora que se incorporó la línea de maquillaje con el mismo trabajo con la misma actitud y más productos para la venta claramente el negocio va a ir creciendo cada día más así que te queremos felicitar Priscila por el avance por el logro y es solo una muestra amigos porque hay mucha gente que va avanzando algunos así bien incógnitos ni sabemos cómo van avanzando y evolucionando pero sin duda todos van con las mismas ganas de crecer avanzar y lograr esos objetivos que se propusieron cuando iniciaron ¿estamos? sí estamos terminando entonces muchas felicitaciones para todos seguimos en contacto cualquier duda nos escriben dice por acá Constanza ¿cómo hago para pagar los pedidos aún? ya Constanza escríbele a Nelly Saborit que es tu patrocinadora para que te explique cómo hacen la compra de productos en la página web ¿ya? listo amigos seguimos en contacto nos vemos mañana reunión para invitar gente a las 8 de la noche invita gente conocida ¿cierto? y ahí les vamos a ir pasando más tips de capacitaciones que vienen en el futuro ¿estamos? oye mínimo los nuevos Marco ahí vi a Alejandro no me acuerdo cuál más es nuevo bueno por lo menos los que tienen prendida la cámara que no los veo a todos pero mínimo cinco invitados para mañana mínimo 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 ¿ya? imagínate cuando nosotros comenzamos Irma Ruiz que es nuestra patrocinadora mexicana ella lleva 26 años en Omni Live solo ganó la módica suma de 304 mil dólares por mes aquí estoy yo conectada en su en su capacitación de miércoles porque nunca hay que dejar de aprender con ella ahí está nos dijo llevábamos como dos semanas y nos dice nos dice oye para mañana un día lunes que nosotros ni teníamos por qué estar en esa reunión pero Diosito siempre sabe cómo hace las cosas para mañana martes a la reunión de la tarde el que traiga más invitados le voy a regalar un viaje a Perú dijimos con David ¿qué? yo dije uy a lo mejor es feo Perú bueno no importa si el viaje es gratis voy igual y nos pusimos a invitar gente pero como locos de la cabeza ¿sabes cuántos nos llegaron? 14 14 invitados nos ganamos el viaje a Perú fuimos con ella estuvimos 6 días de gira 4 o 5 ciudades hicimos y en ese momento fue cuando nosotros tomamos la decisión 100% de hacernos millonarios aquí en Chile con la gente de Chile porque dijimos pucha si en Perú lo han logrado ¿cómo no lo vamos a lograr los chilenos? así que nos vinimos muy contentos yo me acuerdo una señora que dio su testimonio en la reunión de Lima gritando porque no hablaba ella gritaba y yo ¿qué fue lo que dijo? pero lo único que yo me grabé fue que ganaba en ese momento 6 millones y medio de pesos al mes y trabajaba literalmente en la selva yo dije ah no si esta señora puede yo también puedo yo también puedo y ahí nos pusimos a trabajar pero full así que mañana 5 invitados por lo menos los nuevos y vamos a pensar mañana a ver qué premio les damos así que ahí viene el primer bono Marco así que muchas felicidades a todos es para solo los nuevos los demás ya para los nuevos para los nuevos no para los añejos ya bueno pero Fernando está en los nuevos está inscrito en el centero el running lo tiene así joel los productos ya muchachos estamos listos buenas noches seguimos en contacto felicitaciones a todos vamos por todo que estén muy bien nos vemos chau 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 Gracias por ver el video.